¡Todo el mundo a bailar, reina del corazón y de la tradición! ¡Todo el mundo a bailar, reina del corazón y de la tradición! ¡Todo el mundo a bailar! ¡Todo el mundo a bailar! ¡Todo el mundo a bailar! ¡Se vale la alegría de esta puya! ¡Todo el mundo a bailar! ¡Todo el mundo a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Gracias! ¡Gracias!